Nosotros somos exportadores y productores de piña. Actualmente estamos exportando desde Monteplata hacia lo que es Europa y sus países, como son España, Italia, Francia, Alemania, y también estamos exportando a Israel y Rusia. Nuestra programación de siembra es de 100.000 piñas semanales y nuestra programación exportable al momento es de 5.000 cajas semanales. El CRD ayuda a alcanzar las metas que tenemos cada día, nos ayudan a llegar a nuevos mercados, a nuevos clientes y nos dan la mano en cada momento que necesitamos. Agroalimentaria es la feria más grande que existe en toda la región del Caribe. Para nosotros esto significa la oportunidad de encontrarnos con clientes de toda la zona y también trae muchísimos clientes de lo que es todo el mundo, sobre todo de Europa. Es una gran oportunidad para no tener que salir de nuestro país y poder conocer a todas estas nuevas personas que están interesadas en productos dominicanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!